¿Cuál es tu enfermedad? Ok, dime sobre su enfermedad. Yo tengo fibromialgia desde hace dos años. Que me la detectaron y no sabían que era. Desde agosto del 2008 hasta enero del 2009. No sabían lo que era. Y me hacían muchos exámenes. Y desde enero me daban una medicación. Pero seguían los dolores sin parar. Y después como en julio hubo una crisis. No me podía mover la cama y me tenía que llevar a emergencia. Porque tenía mucho dolor para inyectarme y cosas así. Y ha sido mi vida así. Y ahora estamos en febrero del 2010. Y voy a probar con este tratamiento. Que creo que me va a ayudar un montón. Dime sobre todos los medicamentos. Tomé gaumapetina. Me recomendaron muchos médicos que tomaran la lírica. Pero no la tomé. Porque tenía muchos efectos para el futuro. Después tomé amipotilina. Tomé antidepresivos sin balta. Isoloft. ¿Qué? Pues calmantes. Un tipo de morfina que provoca la vena. Y normal. Nada, calmantes. Relajantes musculares. Las cosas así. Y dime sobre tu tiempo en el hospital con el dolor. Me han internado varias veces por problemas gástricos, pero cuando recién me apareció esto del dolor, no sabían lo que era y me dolía demasiado, demasiado debajo de la costilla. Entonces, como pensaron que era la vesícula y me operaron y me la sacaron, pero después me siguió doliendo y ya se fue para la espalda. Después de eso me tuvieron que llegar varias veces a emergencia para que pusieran inyecciones por el dolor. Me vieron varios médicos y ni nada. Ok. Y dime sobre los síntomas, generalmente los síntomas. Hoy y en el pasado. Dolor. ¿Dónde? En las costillas, mucho dolor en las costillas, en la espalda, dolor de cabeza, mareos, ganas de vomitar, dolor en las piernas, sensibilidad en la espalda. Muchas veces no sentía la temperatura en la espalda. ¿Y su estómago? Ah, mi estómago. Hay veces que se ve demasiado extrañida y hay veces que me han tenido que internar por eso y no funciona regularmente. ¿Fatiga también? Sí, me canso más que mucho a veces. Ajá. ¿Y puedes dormir? No muy bien. Me despierto en la noche o me cuesta dormir. Ajá. ¿A veces es difícil pensar y concentrar? Sí, siento que me cuesta más ahora concentrarme. Ajá. ¿Cómo está esta enfermedad afectándote en la escuela? No puedo ir al colegio regularmente. Tienen que hacerme muchos exámenes fuera de fecha. Ahora, ahora tenía que terminar el colegio en diciembre y recién he dado mis exámenes en febrero. Entonces, aunque eso afecta también un poco la parte que también, o sea, no puedo llevar una vida normal como ya las otras que van al colegio y todo. Yo no, o sea, hay días que manejo con mucho dolor y no puedo ir al colegio. ¿Estás un poquito frustrada? Ah, sí. Frustrada cuando voy a los médicos y me dicen, no, o sea, todo está en tu cabeza, tienes que ir a una psicóloga, tienes muchos problemas y cosas así, o sea, como que no, me duele de verdad que no esté en mi cabeza. Ajá. ¿A veces tiene depresión? Ah, depresión porque no puedo hacer las cosas que hacen los demás y porque, o sea, me dicen tienes que... todo está en tu cabeza y cosas así, o sea, eso te deprime. Sí. Señora, quiere andar. Agregar algo más. Sobre... Sí. Yo pienso que sí, le ha cambiado definitivamente la vida. Era una niña mucho más alegre. Ahora es... tiene poco ánimo para hacer las cosas. Anda... muchas veces tengo que animarla a que se levante porque sí ha tenido periodos de depresión tan fuerte, donde no quería ya hacer una vida normal, o sea, ni siquiera levantarse o preocuparse de sí misma. Hubo un abandono personal. Y sí, nos preocupa mucho. Estamos muy interesados todo este tiempo. Hemos estado buscando respuestas en diferentes médicos de todo tipo. O sea, hemos hecho todo tipo de tratamiento, todo lo que nos han sugerido, dijo, con tal de encontrar una solución al problema. Sí. Ok, gracias. Señor César, quisiera andar. Bueno, sí. Las dolencias que ella tiene no le han permitido desarrollar una actividad acorde a su edad. Poder interrelacionarse con las otras personas por el mismo hecho de estar desfasada en la escuela, dejada de participar en todos los eventos propios de su edad. Entonces, eso le ha ocasionado que esté bastante retraída, que tenga pocas amistades, poca vida social y poco desempeño de acuerdo a su edad y a lo que debe hacer una niña mantener la alegría y las ganas de hacer las cosas. Por el mismo hecho de estar postrada le impide que desarquilibra una vida con normalidad de acuerdo a su edad. Ok. Gracias. Hoy es el diecisiete de febrero dos mil diez y este es el primer consultación Camila Alvorado. Hoy es trece de abril. Camila Alvorado está regresando a Lima, Perú mañana y nosotros estamos muy triste. Es verdad. Pero Camila, dime en español, ¿cómo tú estás mejorando y cómo está a este punto? Estoy mejor en, o sea, unos días en dolor estoy mucho mejor que antes. Otros días me siento un poco mal como regresé y creo que es algo así, un intertor me dijo que van a ser todavía seis meses en los que tengo que estar haciendo ese tratamiento, cuidándome, usando la faja, haciendo, cuidándome más tanto en lo que coma como en los ejercicios que hago. O sea, no puedo hacer, pum, tan rápido como era antes, pero poco a poco, o sea, ahora duermo mucho mejor, antes tenía dificultades para caminar porque me dolía mucho la pierna, ahora ya no, antes me dolía la cabeza, ahora ya no, lo que sí es el dolor de la espalda, pero eso es por otra cosa que tengo. Después, oh, antes tenía, antes tomaba muchas pastillas, sin balta, en mi triptilina, neurontin, gabapetina, hoy siempre me tenían que llevar a, a ver médico pero que me ayudaran porque me dolía tanto y creo que ya eso, ya no va a pasar de nuevo cuando llegamos a Lima, que ya me siento mejor y creo que ahora voy a poder hacer mi vida normal. ¿Por qué estás usando la faja? Yo le dije para usar la faja, pero ¿entiendes? Sí, porque todavía mis ligamentos del cuello están demasiado, como han estado en una posición incorrecta, ahora que están en una posición correcta, se tienen que mantener ahí y por eso estoy usando la faja para que se mantengan en la posición que deben estar como ahorita están. ¿Estás contenta? Ajá. ¿Estás contenta para solernos? Sí. Ajá. Ok. ¿Cuántos años tiene? Trece. Ok. Y esta es Liliana, la madre, y quisiera decir una cosa. Bueno, sí, definitivamente han sido de ocho semanas de mucho trabajo. Al principio con muchas expectativas y temores, pero hoy día muy contenta porque regresamos con Camila muy recuperada. Como ella dice, hay muchos síntomas que traía y que ya desaparecieron y estamos en eso trabajando para que continúe una mejora constante. Estos seis meses que el doctor ha propuesto todavía de continuidad dentro del tratamiento los vamos a seguir en Lima. Vamos a tratar con Camila de que siempre se mantengan los cuidados que el doctor nos ha indicado. Así vamos a hacerlo allá y siempre estaremos en contacto con él para cualquier cosa que se fuera a presentar, pero estamos seguros de que Camila va a seguir mejorando. Estamos contentos, estamos sobre todo muy agradecidos. Ahora no está mi esposo como estuvo en un inicio porque ella tuvo que regresarse, pero un poco en nombre mío, en nombre de César y en nombre de mi otra hija, Raíz, y por supuesto en nombre de Camila, nuestro agradecimiento porque ha sido realmente encontrar y descubrir la salud otra vez para Camila que pensamos en un momento con todas las indicaciones que nos trabajaban los médicos que era algo muy difícil de volver a recuperarnos. Estamos muy contentos por eso. Una palabra sobre Mónica. Por supuesto, para Mónica todo mi cariño. Es una persona maravillosa, una persona que siempre nos ha ayudado muchísimo para todas las pacientes que han estado con nosotros acompañándonos fueron realmente un pilar porque estar fuera de mi casa y estar en una ciudad desconocida y estar con un tratamiento de enfrente, con un problema de salud siempre es un poco difícil, pero sin embargo ha sido muy lindo desde el momento en que Diana nos recibió aquí con el doctor y que nos apoyó y que nos hicieron sentir que estábamos con personas que nos querían y que nos recibían con mucho cariño. Y así nos han hecho sentido durante todas estas ocho semanas. Se ha hecho un ambiente muy lindo. Personas que hemos conocido como Yolanda, como Vicky, como Estelita, como Jill, como Julia, Stephanie. En fin, todas las personas que hemos conocido, cada una de ellas nos ha ido dejando una experiencia muy linda, muy grata. Y Mónica siempre va a estar en nuestro corazón, como el doctor, como cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo se llama? La que nos hace los masajes. Catherine. Con Catherine. Catherine también, que es tan dulce y que tiene tanto, no sé, es una profesional tan buena, ¿no? Como persona y como profesional pienso que es muy buena y que le ha ayudado también mucho a Camila en estas semanas que viene haciéndole los masajes. En fin, nuestra palabra para todos es muchas gracias. ¿Quisieran quedarse aquí por un mes más, quizás? No. Preferimos quererlos a lo lejos, ya hay cosas. De repente, en otro momento volveremos a saludarlos, pero ahora hay cosas que atender a ella también. Ya son dos meses que estamos fuera y que se extraña. Sí. Y Camila, ¿qué vas a decir a Bianca cuando regresas? Ah, le voy a abrazar. Está un poco peluda, sí, pero le extraña mucho. Ajá. Ok. Bueno, we will miss you. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.